El tema de las ligas locales en Europa, yo creo que hay una gran diferencia. Uno no puede tomar la misma decisión en Inglaterra, donde el Liverpool le lleva 25 puntos al segundo, o en Italia, o en España, donde la pelea es por punticos. Liverpool está dos partidos ganados y matemáticamente se acabó la liga. Campeón, entonces yo creo que en Inglaterra, de justicia, en caso de tomar una decisión sobre la liga, de cancelación, el campeón debería ser Liverpool. En las otras ligas, si no, donde la diferencia es cortica. Ya hay varios jugadores y jugadores que se van a decir que no están de acuerdo con que le den el título a la Libertad. Sí, claro, por supuesto. Han dicho que esto no ha terminado y no tienen por qué dárselo. Y entonces la propuesta es un nuevo campeonato cuando se pueda, pero que no haya ascensos, no hay descensos. No creo que sea justo. Y bueno, yo en esa parte no sé, César. Por ejemplo, el equipo de Bielsa ha salido a protestar duro, porque ellos están ascendiendo en este momento. Se perdería todo el trabajo del año. Ahora, le llevan un punto al segundo. Sí, pero van ahí. Le llevan un punto. Es que Liverpool lleva 25 propuestas. Pero César, pero está... Pero César, pero está...